1 1 2 2 3 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 18 20 Gracias por ver el video